Un total de 52.384 vales de gas ha comprado la Municipalidad de Puerto Montt desde el inicio de la pandemia del coronavirus, que ha permitido ir en ayuda directa de vecinos, gremios y organizaciones. Durante la presente semana, el Consejo Municipal aprobó la compra de 3.300 vales de gas. Estos vales corresponden a la adquisición de una recarga de gas por un cilindro de 15 kilos, apoyo que ha sido una preocupación constante que ha mantenido el municipio, aportando a las economías domésticas con la compra de este combustible, que es utilizado masivamente por la comunidad para múltiples quehaceres, especialmente en la zona sur, debido a su geografía y clima. Todos estos vales de gas que van a ser distribuidos a través de las delegaciones municipales, uniones comunales, juntas de vecinos y todo, para la ayuda, vienen a un poco paliar en lo que corresponde a la necesidad imperiosa de poder contemplar también que, como se vienen temperaturas muy bajas, podamos contener hogares más calientes, hogares más cálidos, no solamente para las personas, para los niños, adultos mayores y todo eso. Y veremos más adelante cómo también estamos dispuestos a llevar una segunda o tercera etapa para ir en la ayuda de nuestros vecinos de Puerto Montt. El apoyo de estos 3.300 vales de gas será directamente canalizado mediante las áreas sociales que cuenta el municipio, como su departamento social, ubicado en el segundo piso del edificio consistorial de Avenida Presidente Ibáñez y también las delegaciones de Mirasol, de Alerce, Rural y El Tepual.